¿Qué opinan los ciudadanos acerca del taxi? ¿Qué opinan los ciudadanos acerca del taxi? ¿Qué opinan los ciudadanos acerca del taxi? A veces hay honrados, a veces no, a veces aunque seas mujer te subes y te están haciendo mormo, es muy peligroso ahorita salir y hasta en camión es peligroso, todo ahorita es peligroso, no hay que tenerle confianza a nadie. Los taxistas ya ahorita están tomando una actitud muy mala ante la sociedad, porque por ejemplo, si tú ahorita tomas un taxi, si tú como un buen taxista, te haces la parada, si no, se va y no te dice nada. Eso habla muy mal de ellos, además de que al momento de que te subes, te la juegas porque no sabes si te va a llevar a otro lado. Muy mal por parte de ellos, deben tener un regulamiento y al momento de contratar a la gente, porque de verdad es muy fácil entrar a algo como el sindicato de taxistas. No tienen ningún regular, no saben cómo regular a sus propios empleados y pues pasa lo que pasa. Ya no puedes confiar en nadie, menos en los taxistas y pues lo mejor es tomar transporte público y no salen horarios donde tengas que tomar taxi. O esperar a que el gobierno haga algo y pues ya podamos tener Uber, que es lo que nos da más seguridad a nosotros como usuarios o que el sindicato de taxistas desarrolle una plataforma como Uber. Ese es un tema bastante complicado porque yo vengo de la Ciudad de México y allá no está permitido eso. Yo cuando llegué aquí me quedé así con cara de, ¿what? ¿por qué hacen eso? Y en realidad los taxistas se molestan cuando les dicen, oye, no subas a alguien o les dice, ¿sabes qué? No hagas esto. Y se molestan y ponen tu cara y luego te dicen, pues si quieres ir allá te cobro tanto o si quieres esto, pues te cuesta tanto. Y tú así con cara, oye, por eso tienes un tarifario. O sea, es que no me afecta, no sé. ¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Como pudieron ver y escuchar, los ciudadanos no se sienten cómodos ni seguros tomando el taxi y prefieren tomar otros medios de transportes. Seguimos con la programación.